Shalom, haberim, buenas noches, bienvenidos a nuestra decimoctava sesión de estudio en este mes de Elul con Shmona Perakim, hoy comenzando el quinto capítulo de los ocho capítulos del Rambam, la ética del Rambam. Perek Hamish, el quinto capítulo, Behi Shtamesh Ha'adam Bekojot Ha'nefesh Letzat Tahlit Echad en el que hablamos de cómo el ser humano debe enfocar todas sus fuerzas, todas las fuerzas de su personalidad, de su nefesh, hacia un propósito y cuál es este propósito. Dice el Rambam, Una persona debe organizar o sujetar todas las fuerzas de su nefesh bajo el control del intelecto. Como explicamos en el capítulo anterior. Y debe poner frente a tus ojos siempre un propósito, Behi, y este es, Conocer a Dios, bendito sea, De acuerdo a la capacidad del ser humano de alcanzar conocimiento alguno de Dios. Este es el fin final de toda acción humana y de acuerdo al Rambam, este debe ser el propósito que aúna todo el comportamiento ético e intelectual e incluso físico, como vamos a ver, de la persona. Veasim, Ahora, es importante aclarar, Quefi Yeholet Ha'adam, De acuerdo a la capacidad de la persona de conocer a Dios. Y esto, el Rambam lo, se extiende en ello, en el Morene Buhim, en varias ocasiones, donde dice que la verdad es poco, es bien poco lo que podemos conocer de Dios. Solo podemos conocer de Dios, nos dice el Rambam, sus acciones, como Dios interactúa con el mundo, de la esencia de Dios, de la esencia absoluta de Dios, podemos conocer absolutamente nada. Y esto nos lleva a una paradoja, bueno, no paradoja, sino a una dicotomía. Aquí hay dos posibles religiones, dos posibles formas de hacer la religión. Por un lado, tenemos esta religión que nos presenta el Rambam, que ofrece muy poco. ¿Cierto? O sea, dice, mire, usted no va a conocer, el fin final de su vida es conocer a Dios. Lo que va a conocer de Dios, es esto. Pero, el Rambam, es decir, nos dice, si uno metódicamente lo hace, va a conocer muchas cosas de lo que Dios no es. Es decir, va a tener muy pocos conocimientos de Dios, pero estos pocos conocimientos de Dios van a ser estables, sólidos y probados. Y vamos a tener muchos conocimientos de lo que Dios no es. Esa es la religión que está ofreciendo el Rambam. La otra opción que la Kabbalah, por ejemplo, asume y adopta de manera completa, es la mitopoiesis. Es decir, crear un superávit, crear un excedente de historias sobre Dios, de descripciones de Dios, de mitos sobre Dios, de historias sobre Dios, una encima de la otra, la una contradiciendo a la otra. Y esto, por un lado, tiene la gran ventaja de que es extremadamente, inspirador. ¿Cierto? O sea, un Dios sobre el cual podemos narrar tantas historias, es un Dios tremendamente accesible. Pero, por el otro lado, corremos el gran riesgo con esta mitopoiesis, con este, con esta religión un poco desbocada, de creer muchas cosas incorrectas sobre Dios. Y aquí el Rambam nos presenta, pues, la opción que él dice, y es, lo que podemos conocer de Dios no es mucho, pero hacia, hacia esos pocos conocimientos, debemos enfocar toda nuestra acción. Y debe poner todas sus acciones, y una persona debe poner todos sus movimientos, y sus descansos, todas sus palabras, llevando a este fin, hasta que no haya en el comportamiento de esta persona, un comportamiento que no, o sea, que no sea en vano, es decir, un comportamiento que no lleva mayor conocimiento de Dios, de alguna manera. Ese es el fin. Y este es un ejemplo. Cuando yo voy a comer y a beber. Cuando voy a tener relaciones sexuales. Cuando voy a dormir. Cuando me despierto. Y cuando me muevo y cuando descanso. Esto todo lleva a la salud del cuerpo. ¿Ok? El Rambam, ya en el capítulo cuarto, si no les quedó absolutamente claro, no es amigo del ascetismo. El judaísmo nos invita a vivir una vida moderada, donde haya comida, donde haya relaciones sexuales, donde haya placer, todo en su medida. Pero ¿cuál es entonces el fin de la salud del cuerpo? El propósito de la salud, la salud no es un fin en sí mismo, sino la salud nos permite que la nefesh tenga a su disposición el cuerpo, que es uno de sus instrumentos para poder adquirir las ciencias y las virtudes tanto intelectuales como éticas, que permiten eventualmente llegar al conocimiento divino. Y de acuerdo a este silogismo, si la persona tiene la cabaná de que la salud es un fin para lograr el conocimiento de Dios, cuando la persona vaya a escoger entre, por ejemplo, algo saludable, una ensalada, o algo simplemente placentero, y así en el resto de los comportamientos, la persona elegirá ¿qué? Eligirá lo más provechoso, una dieta saludable, ejercicio, etc. Incluso cuando escoja lo más placentero, cuando lo más, cuando lo útil, cuando lo saludable sea placentero, bien, y si lo útil no es placentero, también, que si a mí me gusta el brócoli, pues fantástico, si no me gusta el brócoli de malas, tengo que comer brócoli. O incluso puede elegir lo saludable, lo placentero, con un propósito médico. Porque, por ejemplo, ha perdido el gusto por la comida, y necesita algo que lo despierte. Yairá bemezonot hametubalim haarevim shenefesh adamit abelahem. Entonces, ha de comer cosas agradables, que el paladar se deleita, para reactivar su apetito. Veher mishe itorera alav marash jorah, alguien en el que se ha despertado, la bilis negra, esto es la melancolía, alguien que está deprimido, el Rambam, o sea, ya en el siglo XII, conocía, el fenómeno de la depresión, y asira bishmiat ha-negunim. ¿Qué debe hacer? Vaya y escuche música. Obe minay zemer, escuche canciones. Obe tihul ha-ganot, salga a pasear en un jardín. Obe vidyanim ha-naim, salga a ver edificios bonitos, obras de arte. Vejebrat ha-tsurot, hayafot ve-hayotze-bahem. Mi, mi, ma, she, y arjiv, ha-nefesh. Las cosas que expanden el alma. Veasir holi ha-marash jorah mi-menu. Y así sacará la melancolía de su nefesh. Ok, entonces aquí el Rambam nos está diciendo, todo en mesura. No pues que uno se vuelva un sibarita, pues, todos los días, pero, pero también estas cosas tienen su función para restablecer la salud. Betajlita kabanabe briut gufol, el fin de la salud es, lignot hojma, adquirir sabiduría. Y la sabiduría tiene como fin alcanzar conocimiento de Dios. Vejenshit a-seg lignot mamon, cuando alguien quiera adquirir dinero. Tijetajlit kabanato be-kibutzo, cuando la persona acumula dinero, el fin debe ser, she-yotzi-o be-ma'alot, u-she-ham-tsie-eho, le-chushe-i gufo, u-le-ham-shih-me-tsi-uto. Debe ser, para poder adquirir virtudes, y para poder, eh, mantener su cuerpo, y extender su vida. hasta que pueda conocer de Dios, bendito sea lo que es posible conocer de Dios. Y en el Moreno Ujim, el Rambam expresa esto de una manera muy clara, y dice, este no solo es el fin de la vida individual del ser humano, sino este es el propósito de la sociedad, de la Torah entera. Es decir, el propósito de una vida, de una sociedad regida por la Torah, o incluso no dice de la Torah, de cualquier sociedad, es darle a la gente suficiente seguridad para que puedan comer, para que puedan vivir, para que puedan vivir una vida saludable, y para que aquellas personas que tienen el temperamento posible puedan dedicarse a la vida intelectual, puedan dedicarse a tratar de encontrar estas verdades superiores sobre Dios. Lo mismo cuando hablamos de la redención, muchos dicen, oh, Mashiach, y quieren Mashiach para la única cosa para la que quieren Mashiach es para ganar, para probar que su religión tiene razón. El Rambam le interesa mucho más, son las consecuencias de Mashiach, es decir, un mundo donde haya paz, un mundo donde haya tranquilidad, un mundo donde todo el mundo tenga que comer, donde no estemos constantemente distraídos por conflictos y por inseguridad y por guerras, es un mundo donde la gente va a alcanzar muchísimo más fácilmente el fin final de la vida humana que es el conocimiento de Dios. Y esto no es solo los judíos, sino todo el mundo. Ese es el propósito de la redención. No es ganar, no es tener la tierra de Israel, no es el templo, no es Mashiach, no es el sumo sacerdote, son sus consecuencias, es decir, que toda la gente pueda tener techo, pan en su mesa y una oportunidad de, en los años que se le conceden en este mundo, desarrollarse física, moral, intelectualmente y cumplir su propósito que es conocer a Dios. Shana Tovaha Berim, Lejitraot, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!